De las 5 de la tarde, en un rato, Stroker y su equipo, tremendo, 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 tremendo. ¿Dónde está Lucas Escalante? Lautaro, ya sabemos qué pasó con Lautaro. Lo mataron cruelmente. Lleva más de un mes desaparecido. ¿Su caso es un enigma? El cuerpo de su amigo Lautaro apareció calcinado. Hay rumores de que no estaría en el país. Guau, guau, ¿para qué? ¿Diegues es el abogado de la familia Lautaro? Sí. Está Noelia. Hola, Noe, querida. Hola, Negrito. ¿Cómo andás, campeón? Un gusto saludarte. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente, estamos con Noelia, que, bueno, gentilmente nos estuvo esperando hasta ahora. Y las novedades pasan por el lado de la fiscalía, que van a sortear una nueva... Contanos un poquito, a ver, Noelia, ¿cuál es la novedad? Hola, buenas tardes. Hola, Noelia. Un saludo al abogado y a Diego. Sí, estamos esperando, como seguramente puede contar el abogado, el nuevo fiscal, ¿no? Para que retome la causa. O sea, cuando decís, cuando retome la causa, quiere, o me estás dando a entender que no se hizo absolutamente nada, o por lo menos ustedes entienden que no se hizo absolutamente nada para avanzar a ver quién le hizo esto a Lautaro, ¿no? No, no se hizo nada. Y menos ahora, que se está con otro tema, el pobre chico este que fue asesinado también, brutalmente, Fernando Baez. Bien, ¿sabés qué me dice? Pero bueno, nosotros seguimos igual, no paramos nunca. Seguimos haciendo todo el trabajo por nuestra cuenta, ¿no? A mí me dice Fede hoy, insisto con esto, me llama la atención también, Diego, este sumo, que están buscando, o que creen que Lucas está vivo, o en Paraguay o en México. Pero no es una información de un trascendido, la investigación... No, es real, o sea, Lucas estaría vivo. Quiero decir algo, corríjame, doctor, la investigación es averiguación de paradero, o sea, se lo está buscando vivo a Lucas, ¿digo bien? Bueno, está muy fuerte la hipótesis, según la información que viene recibiendo la familia, de que estaría con vida Lucas Escalante. Que estaría con vida. Claro, pero pasa que sí. ¡Qué bárbaro! Si encontramos a Lucas Escalante, nos va a tener que contar qué pasó con Lautaro. Y la mamá habló, habló muy poquito, porque decía, estoy medicada, me cuesta mucho comunicarme, pero dijo algo que a mí me quedó resonando en la cabeza. Esto es un club de amigos, dijo. Tremendo, es verdad. Esto es un club de amigos. ¿Pero a qué se refiere con club de amigos? A que son todos amigos y que todos... Los policías, los fiscales, los comisarios. ¿Te suena la frase o la palabra pacto de silencio? Sí, bueno, claro. Se repite también en este caso, hay un pacto de silencio. Es verdad que si Lucas... Ahora, si Lucas está vivo y escondido, no secuestrado, yo lo dije en un momento. ¿Te acordás, Noé, que yo te dije cuando viniste con tu otra hermana acá, no sea cosa que Lucas también esté involucrado y no sea... Y que en realidad lo que yo dije, tal vez no fue una casualidad y obra del destino que Lauti se haya subido a ese auto. Yo lo dije, viste, lo tiré al pasar y cada vez me convenzo más de esto, tía. Cada vez me convenzo más. Yo creo que a Lautaro le tendieron una trampa. Yo creo que a Lautaro le tendieron una trampa. Mirá, ¿sabés por qué no me da a pensar eso? Porque Lautaro no tenía problemas con nadie como para que se lo lleven de esa manera. Me da a pensar que lo vino a buscar de buena manera para que lo acompañe y bueno, pasó esto. Ojalá, ojalá que haya sido así. Lo que pasó con Lautaro, ¿no? Pero... Yo sé que ahora cuando... Ahora que bueno... Porque nosotros pusimos todo para que cambie la fuerza, con la ayuda del doctor también, obviamente, ¿no? Porque esto no cambió, porque la fiscal dijo, bueno, se cambia de fuerza, se investiga. Si no, esto tendría que haberse investigado desde otra fuerza, desde el principio, ¿no? Ahora que ya no hay pruebas, que se borrará la prueba. Claro, digues, ahí vienes Carlitos Schroeder. Digues, como abogado, yo lo que digo es que por ahí quería... O sea, no sé en qué está... ¿Cómo se llamaba el papá de este hombre? Hilario. Hilario quería... Yo creo que acá hay un plan. Y obvio que Lautaro no tenía problema con nadie. Y se lo subieron a ese auto para hacerlo pasar por Lucas. Y por eso, porque le sacaron las uñas, lo que más. No quiero... Adelante la tía, no quiero volver a contar lo que le pasó al pobre nene. Ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque, Diegues. Pero vos sos un tipo con una mente muy abierta y no dejás nunca... Nunca descartás nada. Tal cual, tal cual, digo. No, sí. Después tenemos nosotros la hipótesis de que cuando lo fueron a interceptar al BM... MW, en el trayecto de la casa a los Centurión, se encontraron con una persona que no debía estar en ese momento y que, bueno, no quedó otra que... Bien. Ojo, Carlos, ¿qué haces? Bien. ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, mejor. Gracias, amigo. Gracias. Todo de primera. Ya está. Ya pasó. Ya pasó. Sí, sí. Pero lo primero... Bien, está todo bien. La solidaridad. Ahora, más de un mes, más de un mes que no se sabe nada. O sea, otros casos fueron tapando la situación que es lo que tiene que ver con esto. Pero no se sabe nada. Desde el 9 de diciembre nadie sabe nada de Lucas. Ayer, pero... Sí. Pero no te parece... Yo te digo la verdad, yo no creo que Lucas esté secuestrado. Si Lucas está vivo, está escondido por algo. Sí. Ayer... A ver, Diego. Vamos a hablar del sentido común, Carlos. Pero, ¿escondido por voluntad propia? Porque acá algo... Yo creo que había un plan. No sé por qué Lucas tenía que desaparecer. Y yo creo que Lautaro, el buen pibe, el pibe de una familia laborante, lo vieron como... No sé. No sé por qué lo eligieron a él. No sé. La verdad, no sé. Ojalá que me equivoque. Diego, ¿cuántos muertos tiene esta causa? Uno. No. Ah, vos decís los otros dos. Claro. Pero para mí no son de la misma causa. Pero se vinculan en algún punto. ¿Sabes qué? No sé. Se vinculan. Se vinculan. Hay otro que tiene que ver con lo que sucedió en el SEAMSE. Exactamente. Tornillo. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, el cuerpo... Ahí está. Hay rumores de que no estaría en el país. Todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo. ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Lucas? Lucas, hay una persona que está desaparecida hace más de un mes. ¿Más de un mes desaparecido? Lucas está hace más de un mes desaparecido. Estamos con el móvil. Dale, vamos. Ahí estamos. Dale. Sí, sí, así es. Sí, sí, sí. Justamente Noelia también se hace las mismas preguntas que vos, Carlos. Porque, en definitiva, en el caso de que aparezca, ya sea con vida o sin ella, Lucas puede dar muchas respuestas a lo que pasó con Lautaro, que justamente es lo que los tiene mal a esta familia. ¿No es así, Noelia? Sí, obviamente. Siempre dije que el deseo de nosotros es que aparezca con vida. Sí, sabemos qué pasó con Lautaro, ¿no? Y por qué se lo llevó si sabía que lo estaban persiguiendo y que hacía una semana, no sé más o menos cuánto, el padre había tenido un atentado. Ahora, Noelia... Cuando le balearon la camioneta. Noelia, ¿no tienen un solo dato de todo lo que sucedió? ¿Alguien les dijo algo? ¿Hablaron con la justicia? ¿Les comentaron a ustedes qué es lo que sucedió con todo en este momento, en este mes? No, nada. Todo lo que sabemos, sabemos por el abogado. Todo lo que saben es por el abogado. Sería dentro de la causa, ¿no? Sí, sí, todo dentro de la causa. Nadie levantó el teléfono para llamar a mi hermana, para llamar a algunas de nosotras. Bien. Lucas, dale. ¿Qué es lo que sucede con este caso? Recordemos que hace muy poquito cambió, ya no lo investiga más lo que es la policía bonaerense, sino que ahora pasó a manos de la Policía Federal, quien es el encargado de investigar este caso, ¿sí? Y hay otro dato que, tanto como pedía la familia de Lautaro, era que cambie de fiscalía. Bueno, ya también la fiscal cambió, ya ahora se va a tener que asignar una nueva fiscal, porque se aparta del caso. Lo claro y lo único que hay desde el momento son dos detenidos, que es Cristian y Maximiliano Centurión, es lo que se sabe al momento. Y atención, porque hace menos de un mes, cuando sacaron una recompensa, el Ministerio de Seguridad sacó una recompensa por 4 millones de pesos para Lucas, para quien encuentre o quien aporte datos para encontrar a Lucas, bueno, ahí tuvieron un dato, porque a partir de eso empezaron a cambiar la actitud de buscarlo, y hasta incluso ahora decidieron apartar a la Policía Bonarense. Así que, atención con la Policía Bonarense en este caso. Lucas, ¿se sabe el dato que aportaron? No, no. No, solamente lo saben los investigadores. Costa, ¿qué es lo que sucede con respecto a los dos detenidos? Hay dos detenidos que tienen que ver con esta causa. ¿Qué pasa con ellos? La fiscal Don Giovanni, o la exfiscal Don Giovanni, que estaba en el caso, le pidió la prisión preventiva. Ahora, hay que empezar a preguntarse si la causa que tenía el doctor Álvaro Garganta en La Plata, que es la investigación de los dos mecánicos que fueron quemados vivos dentro de la Citroën Treberlingo, que había sido robada en la zona de La Matanza y que había aparecido en Guernica quemado, no son las mismas personas, como decía Pablo, que le habían cambiado la computadora, el BMW del auto de Lucas. Además, ¿sabés lo que pasa acá? Acá hay uno más, que es Tornillo, que es el que apareció en el CIAMSE, que era vecino de Cristian y Maximiliano Centurión. Maximiliano a cinco cuadras y vivía la vuelta del comisario Centurión. Noelia, ¿hablaron con la familia, con la otra familia? ¿Tuvieron diálogo con la otra familia para tratar de ver cómo encaminar esto? No, 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 no tenemos diálogo con ellos. ¿No tienen diálogo para nada? No, no le veo la importancia tampoco de tenerla, va, de mi parte, ¿no? Nada. Yo dije siempre y dije, si yo me llevo a equivocar en mis pensamientos, ¿no? Porque me los guardo para mí. Sí. Cuando se sepa la verdad, bueno, nada. Bien. Si en algún momento dije algo que no tenía que decir, pedir disculpas, ¿no? Está bien, pero... Pero mientras tanto sabemos que Lautaro se fue de acá con Lucas. Y nadie le... Y cómo puede ser que Lautaro aparezca en las condiciones que apareció y Lucas no aparece. ¿Y qué piensan ustedes? Yo te puedo decir lo que yo pienso. Dale. Yo pienso que está vivo. ¿Vos pensás que Lucas está vivo? Sí. Doctor Diegues, usted es abogado de la familia. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, sí, sí. La verdad que yo pienso lo mismo. Máximo con el poco movimiento que hay en la causa por parte de los papás de Lucas, ¿no es cierto? Que también está tomado como particular danificado. Están presentados como creyentes en la causa. No han tenido ningún solo movimiento. Y también quiero destacar que en el día de ayer se confirmó el auto de prisión preventiva para los dos Centurión, Cristian y Maximiliano. Y ayer, en última hora, ingresó un llamado a través del Ministerio de Seguridad de Nación donde una persona se identificaba como de nombre Diego diciendo que había una bolsa de residuos debajo de una alcantarilla en el puente del cruce de autopista... ¿Y fueron a ver qué era? ...de Berazategui. ¿Y fueron a ver qué era? Y bueno, hasta el momento eso no está chequeado, no se sabe porque seguramente ya se le ha dado intervención a la Policía Federal Argentina que viene trabajando desde el día sábado y están muy abocados a la investigación. A la espera de una nueva autoridad judicial, ¿no es cierto? Porque en el día de hoy fui recibido por la Secretaria General del doctor Draghi del Departamento Judicial de Quilmes. Ahora, Pablo, hay una situación que cuando empezó este caso vos lo nombraste, vos lo dijiste, que tiene que ver con el tema de la nafta, los vales de nafta, todo ese mercado negro que tenía que ver. ¿Se supo algo más con respecto a esto? No hay más nada, están averiguando. Porque la realidad es que los vales de la nafta desde hace un tiempo se manejan a través de tarjetas como si fuera una tarjeta de débito. La pregunta y lo que está tratando de averiguar justamente la fiscalía que va a cambiar, creo que en estas horas se resuelve el nombre de la fiscalía que se va a hacer cargo, o de la o el fiscal, tienen que conocer más profundamente cómo era que se realizaban los pagos por afuera de lo legal respecto de la nafta. Que, por ejemplo, insisto con algo que lo vi yo, lo comprobé yo, en el estado de WhatsApp de Lucas Escalante, la familia de Lucas, un haber desaparecido, preguntaba si alguien sabía quién era la que le daba estos vales de nafta al chico por ahora desaparecido. Noelia, ¿en algún momento el autor habló de esto con ustedes? No, jamás. Jamás. Y yo estaba continuamente con él. ¿Y nunca te mencionó absolutamente nada con respecto a esto? Porque que trabajo en casa venía todo el tiempo para mi mamá. No, 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 no. Él solamente estaba acá lavando autos, porque se levantaba temprano, como les contamos, después iba al colegio, que a veces lo tenía que retar yo porque no quería ir, se hacía el vago. Y después lo iba a buscar Toti a veces al colegio, hasta, mirá, hasta eso. Lo iba a buscar al colegio a Toti y nada, quedaba acá. Después si salía, salía con los primos o los amigos que tienen acá todos, el mismo, ¿no? Ahora, a Lucas, ¿vos lo conocías? A Lucas lo conocimos cuando fue novio de Nicola, hace dos años atrás. ¿En algún momento comentó algo con respecto a los tiques, con respecto al papá, con respecto a la relación con Lautaro? Por eso yo descarto que él, por ti me equivoque, ¿no? Por eso te repito, Lucas cuando venía para lo de mi sobrina, o por ahí frecuentaba acá mi mamá en cumpleaños o algo, siempre venía de trabajar, siempre. O sea, tenía autos lindos, importados, pero él, el chico siempre se lo veía que venía de trabajar. Él trabajaba con el papá, ¿no? Después no sabemos de la vida de él, ni con el papá, sí, sí, sí. Y, señora, a ver, hay muchos rumores, y esto se confirmó en las últimas horas, el año pasado. La mamá María Prieto, la ex mujer de Centurión Padre, trabajaba con la madre de Lucas y viajaban al Paraguay una o dos veces por mes. ¿Usted sabía esto? No, yo escuché hoy que no lo sé, que no la mamá de Lucas, o sea, sería la madrastra con la mujer de Centurión, pero lo escuché en la tele, no tengo seguridad de eso. ¿Y no le parece raro que tengan un vínculo entre los dos? Y sí, si es así, si tienen un vínculo, sí, obviamente. Ahora, Noelia, más allá de todo esto, hay dos detenidos. ¿Qué piensan ustedes sobre estos dos detenidos? ¿Son o están...? Que no son los únicos que... No, sí, obviamente que tienen culpa sobre lo que le pasó a Lautaro, pero que son los dos los únicos que estuvieron en esto, no, no, estamos seguros que no. ¿Y ustedes piensan qué es? ¿Para el costado? ¿Para arriba? ¿Más para abajo? ¿Para dónde piensan que está? Y para arriba, ¿quién no puede ayudar a tener un cuerpo siete días en las condiciones que estaba Lautaro? Trasladarlo, prender los fuegos, quemar un auto. Vos fijate que encima, esto no es casualidad que se encuentren dos cuerpos más quemados, después se encontró el otro en el Seancen, ahora me está diciendo que se encontró en Berazategui, o sea que no hay seguridad en ningún lado, no se está buscando nada, porque, o sea, pasan autos con cuerpos y los queman como quieren en cualquier lugar. Doctor Líguez, ¿está pisada la causa? Sí está. Pisada. Yo no estoy conforme con el desarrollo de la investigación hasta acá, como no está tampoco la familia, pero la familia no son juristas. Yo voy a opinar desde el punto de vista jurídico. Está bien, pero yo me refiero a esta causa, ¿avanza o no avanza la causa? No. No avanza. No, esta causa no avanza y además no solo no avanza, sino que la fiscal hizo un techo. ¿Sí? Dijo, bueno, hizo un paquete, pidió el auto, solicitó, requirió el auto de prisión preventiva, anoche a última hora fue confirmado por el juez subrogante, el doctor Villagra, e hicieron un techo, como digo, hicieron un paquete y la cortaron acá con estos dos chicos en Turión. Está bien, o sea, la cortan acá para no subir. Claro, para no seguir, pero además... Pero es lo que dice Noelia, o sea, hasta acá, llega hasta acá, no sube más. Lucas, ¿por eso cambia todo el tema de lo que tiene que ver con la investigación y los responsables de la investigación? Cambia también porque por sí una fuerza no puede ser investigada por sí misma, ¿sí? Esto tendría que haber sido desde el día uno. Desde el día uno tendrían que haber apartado a la policía bonaerense de la búsqueda de Lautaro y de Lucas. Y no lo hicieron, lo hicieron recién ahora después de que la familia de Lautaro, y resalto la Lautaro porque es la familia de Lautaro quien pedía que por favor cambien las personas que, mejor dicho, la autoridad que buscaba a Lucas. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Los detenidos, los dos detenidos, están detenidos por, acusados por ser coautores del hecho. Ahora, me resulta muy raro que el autor no esté detenido y que Lucas tampoco aparezca. Me parece rarísimo eso. Bien, Pablo, hablabas de cuestiones vinculadas a ese tráfico de nafta, a que había tickets y no había tickets. Acá está el ticket. Uno de esos tickets es este. Esto es un comprobante de cuándo se entregaban este tipo de tickets por un valor estimado. En muchos casos le decían, bueno, te puedo hacer un trabajo de cambiar el vidrio del auto, pero no tengo plata. ¿Dónde trabajás? En la policía. ¿Y cómo me podés pagar? Bueno, tomá. Tengo un ticket de nafta. Tengo un ticket de nafta por 1.500 pesos, por 2.000 pesos, por 5.000 pesos. Usalo en tal estación de servicio y así se pagaban algunas de las deudas. Noelia, ¿vos creés que es solamente esto o hay otra cosa que se está ocultando? A ver, ¿ustedes creen que pueda llegar a venir de Verazategui hasta donde vino por 1.500 pesos de nafta? ¿Qué creen ustedes? No creo. ¿Y qué creen que pueda haber? Tenía. ¿Puede llegar a venir por 1.500 pesos? Acá taparon algo en principio. Los tickets de nafta son de la misma estación de servicio. Y ahora pasó un mes, no sé, 40 días, borraron todas las pruebas que habían y ahora la fiscal se corre. ¿Por qué? Porque se siente amenazada y por nosotros. Se excusa calificaciones que recibía. Eso fue lo que ella dijo. Bien. ¿Qué crees que va a pasar ahora? Y si decíamos la verdad, que no trabajaba sobre el tema, que maltrataba mi hermana, creo que dos veces que fue que la atendió. ¿Y qué le dijo a tu hermana cuando la atendió? No mintí, no estábamos mintiendo. ¿Ella le dijo eso? Porque mi hermana tiene problemas de audición y con el tema este que está pasando, perdió la audición casi total del oído y no le tenía paciencia para explicarle las cosas. El día que encontramos, que fuimos a ver los resultados del ADN de Lautaro, ni se dio el lujo ni de atender, quería que... Bueno, quería no, lo atendió el secretario de ella. ¿Y si le dijo a mi sobrina? ¿Vos te parece? Solo quiero agregar un detalle del comprobante de estos vales y hacerle una pregunta a la tía de Lautaro. Mirá, cuando aparecieron los vales, rápidamente lo que hice fue contactarme con una persona que vive enfrente de esta estación de servicio donde pertenece este vale que estamos viendo en el medio de la pantalla y lo que no dicen es, jamás vi que vengan a cargar nafta los patrulleros. ¿Sí? Ese es un detalle. Porque se decía que era un comprobante, un valet que lo daba para que carguen la policía. Bueno, lo que me dicen a mí es que en esta estación de servicio nunca iban a cargar combustible. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que se lo quería preguntar a la tía de Lautaro, con tu permiso, Carlos, es, ¿es verdad que la familia de Lucas te pidió que dejes de hablar en la tele? No. ¿No? ¿En ningún momento pidieron que dejes de hablar en los medios? Nos pidieron, le pidieron cuando fue mi mamá, creo que mi hermana, en la fiscal, justo cuando fueron a ver a la fiscal, que no era conveniente de que sigamos con los medios. O sea, lo... Después si se lo dijeron a otro, no sé, porque te digo la verdad, creo que hoy estamos a 40 días más o menos de lo que pasó. Sí, más o menos. Ni sé qué fecha es. Sí, hoy estamos a 19, exactamente, a 40 días, estamos a 19. Pero bueno, hay que ver qué es lo que sucede, Noelia, nosotros estamos siguiendo el caso, más allá, más allá de todo esto, lo importante es saber qué fue lo que sucedió con Lautaro, quiénes fueron los responsables y qué es lo que pasa con Lucas. Lucas, nosotros queremos saber qué pasó con Lautaro, quién fue el bastardo que le pudo haber llegado a hacer esa barbaridad que le hicieron. Y si Lucas está con vida, ojalá que esté con vida, así nos explica a ver por qué lo llevó y nos corría peligro. Bien. Gracias, Noelia. Ya vamos a volver allí con Fernando Moreno, estamos en el lobby. Gracias, doctor Díez, por quedarse. Hay más información que tiene que ver con un último momento. Dale, vamos.